a ver las alertas creo que son éstas creo que ahí las mutí y apague hay gente perdón pero es para que la entrevista de viola y no la interrumpamos no me costó una banda vamos estamos rey tan nervioso si está un poco caído pero que se ya yo soy un pelotudo la gente estamos nada más y nada menos que con marcos marquitos navaja un genio que le está rompiendo fuerte en todo lo que está haciendo está rompiendo desde que entró a la primera entrevista que se hace así que nada de un mono nos vamos con las preguntas me gustaría empezar básicamente pregunta no me sonó la alerta igual o sea que no desconfiguré nada no perdón la gente se caga de risa no la quería interrumpir me sonó la alerta encima yo estaba mirando para allá y ni cuenta me di que vete no y yo me sentí re mal tipo recortado todo como mucho si querés hacer una escena rápido solamente con la pantalla y no pongan las alertas vamos de nuevo gente nada estamos nada más y nada menos que con marcos marquitos navaja un genio que la está rompiendo en todo lo que hace desde que llegó a twitch se ganó el amor de la gente fuertemente y nada para mí un honor tenerlo acá conmigo ya que debe ser una de las primeras entrevistas que se le hace en twitch a él así que nada para empezar me gustaría preguntarte cómo estás cómo te sentís y cómo estás sobrellevando a la cuarentena con todo lo que está pasando ay yo te digo la verdad guadita venía bien venía bien pero ya me recontra cansé te juro tengo una gana de juntarme con mi amigo hacer vida normal salir sin barbijo todo pero bueno la verdad que twitch me ayudó una banda entretenerme y no estar tan aburrido yo creo que sin twitch me hubiera dado un tiro en la cabeza pero bueno la mayoría estamos bien estamos estamos tranquilos cuál fue o sea cuál crees que fue tu punto clave para decidirte a empezar a streamear mi punto clave y yo como que como que yo estaba en la peluquería pero quería emprender algo o sea quería hacer algo yo yo estaba bien estaba trabajando lo normal con mi viejo y nada fue como que queríamos que quería yo hacer algo piola algo nuevo y de a poco todo el mundo me lo decía igual que yo era un pelotudo que tenía que mandarle al stream y yo no lo creía porque después es difícil o sea uno puede ser gracioso pero después terminar es muy diferente y es muy difícil o no confirmando por favor me lo puedes confirmar por favor ayuda y y nada me decidí porque quería hacer algo nuevo y me lo dijo me lo dijo cocco en un momento me lo dijo yo estaba con jonah y con cocco y cocco dijo che marquito capaz que lo dijo como un comentario más de él o otra cosa estábamos en la casa dijo marquito te veo bien como streamer no sé qué yo me lo tomé re literal le pregunté a mis amigos a todos está leo ahí en el chat que fui al pena salí de la casa le digo mira leo me pasó esto 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 que decís amigos son muy graciosos mandarle 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 y después fui consultando ya obviamente a cada uno de mi entorno que le decía era mandarle mandarle y dije ya fue en una de esas estaba estaba en en instagram y la misma gente me decía aprender en twitch hacer lo mismo en twitch desde el celu y aprendí en twitch y así fue fue creciendo re loco re loco pero si me preguntas por qué se me dio fue por eso porque ya me lo decían y porque cojo me dio el último empujoncito obviamente que te lo diga él en todo y es increíble el cambio que tuviste mal y como surgieron los navajas a la peluquería y vivíamos en el sur con mi viejo y cuando vinimos para acá mi viejo ya era peluquero pero en el sur no era peluquero y vinimos para acá para 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 buenos aires argentina y va a decir que soy repelotudo para acá para buenos aires y y mi viejo quiso volver a la peluquería porque ya no era lo mismo que antes antes el corte de pelo no valía nada de todo eso y bueno y de a poco pusimos una peluquería y se nos dieron un par de oportunidades y y la aprovechamos con las redes sociales para ir creciendo de a poco claro si no hubiese sido barbero aunque te hubieses dedicado hubiera estudiado hubiera estudiado porque me gusta mucho la odontología hubiera sido dentista cálculo yo soy muy vago pero si me das a estudiar algo hubiera elegido es porque me re gusta y me gusta de chiquito no es mi hermana es un toro y te inspiraste en alguien para arrancar a streamear o en algo no realmente se puede decir que en cosco pero o sea quería hacer algo yo algo original quería no me inspiré en nadie en realidad quería romper la ola como rompo la ola yo con mis amigos y quería mostrarme como soy yo soy así ya soy un boludo o sea con mis amigos como juego con ustedes con la cámara y con el chat soy así con mis amigos así que quería mostrar que soy así de boludo y natural y que la gente vea que soy así y que sea totalmente mío sí sí también obviamente todos en el ambiente tenemos la frase de todo que usamos nash y que seamos de ruta pero bueno eso es lo normal es del ambiente pero después incluir ahí mis cosas mi boludez y mi bailecito mi naturalidad pero mostrarte así natural es creo que lo mejor tipo ser transparente con como sos sí olvídate olvídate y a veces hago cosas que me siento re pelotudo pero son mías que sé yo soy así no oye aparte de lo que te gusta tipo el resto no te tiene que importar hoy en día qué piensa tu familia de todo lo que te está pasando o mi familia está re feliz porque bueno como decía en el vídeo ese que maricoñé la pasé mal y me vieron mal y ellos estaban mal por mí todos y le mandé y gracias a mis amigos gracias a todos salí adelante y ahora que salga adelante con ganas de emprender algo y que me esté yendo un poco bien están re felices y tan re orgullosos mal porque porque salí de esa así que que nada re feliz porque ellos están felices por mí una cosa más linda tu familia te van que se nada no es todo es totalmente todo yo el primer stream que lloré siempre lloraba yo también me la pasa llorando y nada el primer stream ese que lloré fue porque mi mamá le dijo a mi hermana que estaba orgulloso de mí y justo vino mi hermana y me lo contó hoy obviamente mi mamá es todo mi papá todo mi hermana es todo entonces maricoñé como tiene que ser un sueño máximo que tengas que aún no hayas podido cumplir sueño máximo y yo soy jugador de fútbol fracasado como dios manda o sea me hubiera encantado eso pero un sueño no sé yo quiero soy muy normal o sea muy chiquito yo quiero estar con mi familia con mi amigo toda la vida ese sería mi sueño que nunca me peleé con nadie y estar siempre con lo mismo con con mucho con poco con lo que sea pero con mi familia mis amigos nada más tampoco vamos a volar tan alto o sea que el hobby de jugar al de jugar al fútbol en algún momento lo pensaste como algo profesional si si yo jugué al fútbol como hasta los 12 13 que fui suplente en todos los clubes guadita yo fui un fracaso de los días hasta los 14 pero yo soñaba yo soñaba que era alto jugador pero bueno no se me dio y los tirados para peluquería y ahora los tirados para el strip que va a ser y ahora estás en lo que estás estás nazi me estoy muy feliz estoy trabajando cada día más una cosa sólo a la otra sí sí qué sé yo me gusta porque este es mi lugar este mi lugar yo me gusta la gente me gusta el quilombo me gusta hacer reír así que nada estoy re feliz estoy trabajando una banda para que para que sigamos creciendo y a la gente le gusta que lo más importante me transmiten todo por todos lados por las redes sociales por todos lados me transmiten una banda y alguna vez que imaginaste que vas a llegar a este nivel de reconocimiento para así decirlo y no me lo imaginé pero yo trabajé para que pasen estas cosas yo decía me voy a romper el culo y que pase lo que pase no sé si me va bien o mal pero yo decía voy a trabajar voy a ser original voy a hacer todo para ver si si puedo hacer algo grande y de a poquito vamos creciendo pero fuera de joda que si me lo imaginé no era tan rápido y no me lo imaginaba tanto que se ya salió también viste se dio pero lo que sí te puedo decir que estoy trabajando mucho y que me gusta me gusta me gusta todo esto y voy a seguir jodiendo de la misma manera para que cada vez seamos más fuerte hace cuánto ya empezaste cuánto tiempo pasó y dos meses dos meses y poner dos meses no pero o sea es increíble el cambio de tu viste si yo creo que me están cambiando la vida o sea yo te juro que pensé que había sido un poco más de dos meses y dos meses de chamuyo en realidad son un mes y medio porque el primer mes era desde el celular y después de la play sin cámara o sea que ponele que un mes y medio que tenemos cámara una play como para romper la bola así que que nada un mes y medio pero ahora ahora por eso te digo es muy rápido y muy loco y todavía no me lo esperaba y no lo entiendo así que trato de invitarlo como puedo terrible o sea te juro que pensé que era más tiempo y cómo te afectó todo este crecimiento de golpeados no yo estoy renuna nada que ve tipo sigo re nada sigo re igual tipo no no nada no me la creo yo siempre le digo siento que somos 100 y los seguidores en instagram también digo tengo lo mismo siempre y ahora voy a salir a la calle y no pasa nada y el otro día fui a comprar y al supermercado con mi hermano violé la cuarentena y unos guachines me gritaban cosas y yo decía no puede ser marquito sos una bestia papá estoy super normal estoy super normal tipo ni cabida ni cabida es esa es esa estás encima ahora que nombraste lo viniste lo metes a casi 200k está cerca sí llegué a 100k hace como 15 días y yo tengo por llegar a 100 mil no 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 pisando fuerte sí pero viste son números que no los entiendo tipo yo sigo como si nada porque no qué sé yo no es lo más importante no obvio que no pero está lindo está muy lindo crecer así o sea da fruto lo que estás haciendo es lo que importa sí estoy re feliz que todo el laburo que hice se vea reflejado en número también me hace bien tenés algún objetivo claro para el 2020 2020 en lo que es stream en lo que sea general si si tengo en realidad es más 2021 sería una streaming house con mis amigos porque te cuento es ellos son los verdaderos streamers yo me siento totalmente un cara dura porque porque ellos consumen ellos consumen twitch stream ellos se streamean hace mucho ellos saben ellos son los que verdaderamente son streamers de verdad yo soy un boludo que dice boludece y también estoy aprendiendo un montón pero pero la meta sería una streaming house que que esté votó mis amigos juntos y seamos la mkn ahí todo 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 junto en la misma casa ese sería el sueño por eso no me animo a decir 2020 porque estamos en cuarentena y todo capaz en otro momento sí pero sería la meta a principios de 2021 va a ser una streaming house con mis amigos es terrible terrible mail se note como te digo trabajo para hacer te van a hacer cosas grandes genial posto pasando un poco más a la peluquería a lo que te pasó en la peluquería 3 alguna anécdota fallida haciendo color o cortando están mis amigos ahí en el chat le arruiné la cabeza todo guada yo a todos alguna vez le arruiné la cabeza con la máquina te lo juro está una vez a un chico ahí parche y le dejé como una sonrisa acá atrás porque le pasé mal la máquina y puede creer que le quedaron pelito largo así como que era una una cara de tan mal que le pasé la máquina después está leo que lo hice mierda un par de veces la otra de una vez me cago puteada pero bueno así se aprende si le llevo a contar los nenitos al lado de mi casa sabe cómo lloraban cuando yo les cortaba el pelo pero había que aprender había que aprender le hacía una cresta y dejaba un lado más metido que el otro hay muchas así anécdotas de corte que sale mal pero eso es más que nada al principio después ya no te manda mucha cagada sí obvio hace cuando arrancaste con los navajas y yo fue en 2000 fue como hace 8 años 2012-2013 que arrancó mi viejo y yo arranqué con él igual al principio no cortaba pues yo iba al colegio todavía tranqui después la red hace como dos o tres años cada color y eso miras alguna streamer en tu tiempo libre de ser así a que miras sinceramente ahora ahora sí miro mucho miro mucho y variado no tengo uno en especial si te puedo decir que que me hace reír mucho malazo obviamente miro a coscu y después miro a juaco y pipe que tienen un humor yo lo veo bastante parecido al mío y después me paso por por algunos por algunos stream por el tuyo por muy pocos iguales y y nada paso ahí no comento no comento en casi ninguno hay veces que estoy jugadita mirándote una hora y media y estoy yo ahí me da cosa me siento re contra busca fama tengo miedo que duden entonces no sé porque la gente viste que es rara entonces yo paso por todos los stream calladito además también veo algunos streamers que se pasean por todos los streamers ahí buscando fama y no me cae por dos no yo todavía me acuerdo del otro día que estaba hablando de voz y justo entraste no entré justo para ti estaba así media hora ahora soy una mierda yo si soy una mierda no es fasto ahora te van a dejar que no me gusta no me gusta me quedo ahí me quedo ahí bueno pero es que entraba recién ahí hace me quedar bien que yo entre y te puse a mirar recién dentro y toda la gente hay justo está marqués justo entró soy una mierda les pido perdón a todos bueno la siguiente pregunta es si a comparación de otros años vos pensás que este está haciendo tu mejor año qué difícil yo creo que si yo creo que es mi mejor año porque porque no terminó y tengo planeadas algunas cositas más este este va a ser mi mejor año no sé si todavía es vos pensás que estamos a mitad de año pero yo creo que va a ser el mejor porque porque entre trabajo y familia está haciendo todo bien junto entonces si va a ser uno de los mejores años sí 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 confirmo así de bien vas así de bien vas la vas a romper forma si estoy estoy bien además soy guachín tengo 21 años y estoy madurando y estoy aprendiendo así que puede ser que éste sea el mejor año por ahí me desvirgo también que por ahí me desvirgo también estén y la revivir con guachín no escucha sigamos sigamos algún comentario y cuál fue el momento en el que te diste cuenta o sentiste que estabas volviendo por así decirlo a ser feliz cuando me encontré que estaba volviendo a ser el mismo el mismo boludo yo era un chico muy activo muy activo muy gd y cuando me pasó algo malo en mi vida algo muy feo no era yo era siempre estar con sueños siempre estar tirado siempre estar ahí nunca está bien del todo y ahora que siento como que con el amor de la gente y el orgullo de mi familia y todo y además con gracias al tiempo que estoy aprendiendo a convivir con una persona que ya no está tipo aprendiendo a saber que ya me cuida de otro lado y superar estoy ahí estoy estoy siendo más feliz y es un conjunto de todo el orgullo de mi familia del orgullo de mis amigos de los mensajes de la gente de totalmente todo es un conjunto y me di cuenta hace no sé dos meses no voy a llorar padre en un poco no quiero llorar no me hagan llorar no va a llorar déjenlo y si llora cuál es el problema no tengo ganas por favor cargullo amigo posta cargullo lo que haces o sea así el orgullo también mío decir de un momento que decía no salgo no salgo no salgo poder salir adelante es un orgullo conmigo mismo también de decir bien ahí loco le puse las bolas a la situación y encima con ganas de hacer algo de emprender así que estoy muy feliz conmigo mismo también por eso estoy volviendo a hacer el mismo pelotudo si te rompe la ola me gusta me gusta estar activo me gusta que esté mi hermana en la mesa tirarle el pelo joder la olvidaste con toda mi familia con todos mis amigos así que estoy feliz estamos todos más corollosos de vos cuesta cuál fue tu clic para dejar las cosas malas de lado fue cuando no fue hace mucho porque yo al irme al sur cuando me fui al sur yo me fui por problemas económicos al sur y me di cuenta que era muy importante la familia porque yo vivía con mis abuelos y yo después cuando fui al sur no viví más con mis abuelos que fue cuando me fui al sur por problemas económicos y volvimos o sea con problemas económicos volvimos acá a buenos aires y estaba con mis abuelos y estaba feliz y ayer no estaba yendo bien y no y lo mismo me pasó con mis amigos yo me fui al sur los extrañaba volví y no teníamos un peso acá y estaba todo bien porque estaba con mis amigos entonces eso me tocó muy de chiquito a mí porque me tocó ir al sur y porque me tocó ver a mi papá llorar porque me tocó ver a mi papá pelearse me tocaron muchas cosas así que creo que me tocó madurar temprano no sé si me hace feliz eso pero bueno en la vida que se yo y ahí ya me di cuenta que me tenía que rodear de gente que que siempre tiré para adelante por eso los chicos que no sé si vos también estén los nombres siempre parche y leo lauca están desde que somos pero nene pero todo lleno de grano todo sucio y así que nada ahí me di cuenta que tenían que ser ellos porque estuvieron siempre porque cuando yo no tenía un peso yo me ayudaban no sólo con plata sino con estar con todo y nada amigo pase lo que pase voy a estar con ellos porque me dieron me hicieron hacer ese clic también de que tengo que estar rodeado de buena gente eso es lo mejor apoyarte siempre de la gente que te hace bien siempre 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 y lo más lindo que te haya pasado estando en stream o sea estando en directo que me es un hijo de puta era viste era una mierda el chabón no no poder contar que eso fue poder contar que me están haciendo feliz porque porque es porque soy muy a ver con mis amigos no con mi familia no pero soy muy cerrado por ejemplo el tema a mí que me tiene mal no lo cuento y no estoy preparado y no lo voy a contar porque soy cerrado pero por lo menos me animé a resumirlo y contarles que la pasé mal muy mal y todavía no tiene ni idea de lo que es y la pasé mal de verdad y entonces me olvidé lo que me preguntaste lo más lindo de que pueda haber contado que pueda haber contado por lo menos un resumen mi problema y decirle la verdad que que me hacen muy feliz eso fue lo mejor eso fue lo mejor y también sentir el apoyo de todos los colegas que el o sea el ambiente del stream está muy bueno todos te tiran la mejor siempre yo no pensé que o sea no es que no pensé que era así pero recibí más o sea se me ven alerta para ahí no dijo nada la alerta bueno gracias el pibe que donó así que me otra vez me olvidé a los streamers algunos que yo conozco tipo juaco lópez tipo nano que se pasaban por mi stream así yo que sin que yo les pida nada o sin que nada yo no los conozco a juaco y a pimpe no lo conozco ellos no me conocían a mí calculo y nada que pasen así de una por mi stream y tienen la mejor y así con mucho me pasó fue fue bastante loco y relino hasta que es clave esa parte siempre está lleno de buena onda todos ellos sí 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 una persona a la calle le haya cortado el pelo que nunca pensaste que ibas a conocer y cortárselo no pero de cortar pelo no o sea o de conocer si de conocer si estuvimos con osuna bueno después con él con el trap de acá estuvimos con todos pero yo estuve con los unas que me acuerdo que lo refaña va estuve con coscuyuela estuve con michael jackson perdido nada este primer gris y estuve claro con niego y la gente me ayuda son yo era muy fan del reggaetón ahora no tanto más o menos pero era re fan del reggaetón antiguo arcángel yo creo que garcán o arcángel fue el número uno que es el que más deseaba conocer encima me acuerdo escucha te puedo contar una mini anécdota sí obvio escucha estábamos con ellos una navaja y no sé nosotros arcángel pero allá arriba el número uno y vamos para el hotel pudo lo conocemos no sé que le cortan baja nos sacamos una foto cuando bajamos el hotel todo totalmente sucio porque éramos un asco agarramos así y arcángel se nos habla hasta ella pues no quería nada se sube a la combi y el negro de la emoción de no saber qué hacer cuando arcángel ya nos sacamos la foto hablamos no sé que se pone contra la ventana el negro al no saber qué hacerle arcángel agarra y le hace le tira un beso el puto y arcángel hacía en la ventanilla lo miraba y se cagaba de risa una mini anécdota pero negro quedó retopo de risa como diario y después fuimos al auto y se nos quedó es si teníamos que ir al show boludo que teníamos todo fría y siempre tirando la soga siempre 30 pesos en el bolsillo un panchito a la vuelta y se nos quedó el auto y tuvimos que ir caminando fuimos colamos en una camioneta de un conocido entramos y al show pero bueno anécdotas que voy a contar más adelante con johnny ahí en stream lo conoces a jonna no sé si eso te va a preguntar cómo lo conociste a él por mi viejo mi viejo lo conoció en un curso de peluquería lleva el colegio todavía por eso no podía ir al curso yo aprendí a cara de vaca carta y yo la lloraba a todos a él y nada lo conocí por mi viejo mi viejo lo conoció en un curso y lo vio con ganas de progresar y cuando mi viejo dijo pongo una peluquería lo llamó a johnny y ahí lo conocí y hace también como ocho o diez años y que íbamos a la iglesia corta junto así que corte corta cortábamos gratis y no recuerdo del mejor corte de pelo que hayas hecho si una vez un guachín dice una línea igual soy más colorista yo que me acuerdo que le hice un gris y casi mal después le hice una vez así sí le hice un rojo con gris así que sí que me acuerde de esos y cortes nada me acuerdo pero corte más normal que si yo hice un degradé con una línea y todo pateada pero quedó bastante de piel es cero es cero alguna vez tuviste algún cliente que te haya querido pelear porque no le gustó un corte o color si una vez cuando estaba recién arrancando es que yo estaba arrancando y era malísimo pero no con colores con corte me pasó no en color sabes que nunca me pasó con color nunca tuve problema pero una vez estaba haciendo un corte y yo estaba recagado era un chabón grande y yo estaba arrancando y estaba pasando ahí la máquina y yo estaba temblando real tipo era esto y bueno me dijo está temblando o no le digo no no yo siempre tiemblo le digo y pudo me estaba cortando así y después me dijo no así no no pero te veo medio asustado no sé qué le digo no pero qué creo y ponerle yo le estaba dejando el pelo así como yo pero él quería esto que está pelado está acá pero yo no lo había entendido porque se explicaba para el orto de él el chabón viste entonces después me explicó bien y se lo terminé se lo dejé hay prolijito tuki o saber y se fue feliz pero estaba re cagado y me cagó a pedo fue fue el corte más largo de mi vida tuvimos como una hora y media y bueno ya le quería le quería decir si no quería ser mi papá algo eso y pasando un poco más a lo que te hayan hecho a vos en cortes quién te hizo el mejor corte que tuviste y tuve yo me hice de todo yo me hice de todo una vez me dibujé toda la cabeza todo hay un compañero que se llama rodri rodri en el jota que siempre es como que me hace los diseños una vez me hizo me regusta medio volador no me lo hice una vez sola porque si no un pelotudo todo el día con lo mismo me hizo una mandala todo acá al costado no tengo una foto ahí de cotadito todo haciéndome el lindo de todo lleno de grano y ese fue uno de los mejores cortes y color hice pocas cosas pero tipo solamente color pero nunca me lo corté pero qué colores polémicos tuve mechas rubias una vez violeta y rojo pero no me gustaba como me quedaba el rojo te queda bien te queda bien te pintaste todo escucha yo le agarré a mi viejo le llegó a las 7 le digo guarda cortan el pelo que tengo una entrevista hoy me senté ahí y dame la afeitadora que me tengo que afeitar ni en pedo salgo ni en pedo sale marquito a la barba así que me reproducí marquito es la barba el otro día estuve viendo los memes que subiste con tope sido se pasa la gente se viste un evento está muy bueno y los que no subí porque algunos siguen a la mierda y pasando un poco para conocer un poco más sobre tu relación con costo vos como lo conociste a costo por la peluquería siempre cuento lo mismo se me dio que tenían que atenderlo los pibes y yo justo la primera vez no podía ir porque justamente se mezcló con la peor el poder el peor momento de mi vida lepa lo que te el peor momento de mi vida entonces no pude ir la primera vez y la segunda vez tampoco pude ir o sea llegué tarde donde los pibes ya habían ido y dije tengo que ir porque yo a costo ya lo conocía era de yo miraba solo a costo y muy poco pero ya lo fañaba entonces dije gordo le dije a mi papá dame una tintura gris decile a los pibes que digan que se olvidaron una tintura gris y caigo yo ahí corte los resalvo y agarré un par de tintura gris caí y le toqué la puerta porque él vive ahí en la dirección y toqué la puerta 10 dólares y sale de toda la dirección y llegué ahí con los grises todos esperando que me pregunten algo no me preguntó a nadie nada el pedo se ve el gris hubiera caído de cheto viste y ahí lo conocí y le caí bien después seguí yendo y cada vez que iba yendo fuimos con él iba yendo qué pelotudo iba con el negrito con jonah y ya pegamos una amistad que nos cagamos de risa los tres dijimos así y empezamos a hablar hablar hasta que terminamos jugando la pelota terminamos hacía color y nos contábamos cosas de la vida y nos terminamos siendo amigos fue por la peluquería más que nada y vale nada iba a decir algo pero le iba a fañar el cojo mal así que sigamos es justo te iba a tirar una pregunta más o menos de eso así que la respondemos cuál fue tu primera impresión sobre coco y qué pensás sobre él hoy en día nada es una bestia es una bestia es total vos lo conoces personalmente si es totalmente lo que es en stream es solidario es es todo es totalmente igual 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 es una locura como chabón yo vi cosas fuera del stream que hace él que no las muestra y es un chabón con un corazón enorme y en lo que me siento muy identificado con él aunque no me lo preguntaste pero el que tiene plata responde lo que quiere es que me siento muy identificado en querer ayudar a mis amigos y él ayuda mucho a sus amigos y yo voy a tratar de hacer lo mismo porque porque me encanta me encantan mis amigos me encanta ayudar a mis amigos porque se lo merecen porque me ayudaron un montón así que nada esperen la estás rompiendo rey yey 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 dale siempre para adelante gracias amigo gracias no puedo ver la alerta no sé por qué no me aparece y si suena wada no tengo ni idea a mí no me suena ninguna ni ni me aparecen directamente así que no sé esperen gente que no puedo ver el nombre no puedo agradecer bien no sé cuánta cantidad nada así que te fijas en el streamlabs o sea en la página sí sí después después me fijó en qué nos quedamos que te me habías salteado cuál fue tu primera impresión sobre él o sea eso cuando lo conociste eso es o sea que pensabas eso ya entrada yo caí fallándolo y después lo conocí o sea yo que ahí dije vamos a ver si este chabón es piola y era piola era normal era lo que lo que mostraba humilde sencillo un cago de risa un tarado como yo así que eso yo literalmente la primera vez que lo había morto fue en un quinto escalón o sea fue la primera vez que lo había en persona y yo estaba con una camiseta de independiente y me dijo bueno desde el rojo fuerte fue lo primero que me dijo me dijo no no pero 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 chabón tipo siempre siempre igual siempre fue igual tipo con la gente de quedarse hasta tener foto con todo no se iba literal y siempre mantuvo esa esencia o sea o sea eso lo hace lo que lo hace lo que es hoy en día es el uno se lo merece todo momento fan de parte de ambos sí 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 pero bueno en algún momento lo iba a tener que decir mirá que lo vengo lo vengo guardando hace un montón porque viste que la gente después dice pelotudes así que yo yo lo digo siempre a mí no se me escapa literal fight pero bueno yo estamos casi con las últimas preguntas una de las últimas es que sentís cuando ves todo el apoyo que te da la gente esa felicidad que me la están devolviendo y es loco es muy loco porque lo recibo en muchas partes tipo le hablan a mi mamá a veces le hablan a mi hermana y me dicen che me dijeron esto o este me pidió un saludo y yo y es nuevo y loco y estoy tratando de entenderlo pero nada me da mucha felicidad me da mucha felicidad qué lindo o sea literal es como que te rayuda sí sí te da ganas de prender todos los días para leerlos para que te ríes o sea para devolverles lo que te dan ellos sentís que si todo esto de la cuarentena no hubiese pasado hubiese sido streamer igual lo tenía pensado yo antes de la cuarentena no sé si iba a pasar esto para mí sí o sea no sé si de la misma manera capaz hubiese tardado un poco más pero si yo iba a trabajar de la misma manera viste pero pero al ver resultados más rápido capaz te motiva más y todo pero bueno le iba a mandar no sé cómo me hubiera ido si no hubiera existido la cuarentena pero le que iba a aprender iba a aprender de todas maneras igual hasta la cuarentena está siendo épico para el que streamea básicamente sí sí está toda la gente con celda de nada por tiempos y todo literal o sea es una distracción para mucha gente sí 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 lo está llevando un montón y vos cómo te sentís con eso tipo cómo cómo te sentís cuando o sea te pones a pensar en que hay gente que te espera o sea espera tus streams o tus vídeos me cuesta mucho entenderlo pero sé que están sé que cuando pongo un vídeo en estreno en youtube entro media hora antes digo no va a haber nadie y están todos dale Marquito dale y yo ya entro comentar quiero que me vean ahí que los estoy viendo o si no muchas veces me pasó que como yo tengo a la momia acá la netbook toda rota eh tengo siempre el chat abierto acá y no sé estoy volviendo apago stream a la una de la mañana y estoy volviendo me quedo jugando fortnite toco un f5 no sé a las cinco de la mañana y me entra a cargar gente que está hablando en el chat entre ellos y digo no puede ser que sigan acá o que estén esperándome siempre y algunos preguntan no saben si prende de nuevo así que nada re loco re loco no lo entiendo del todo pero pero igual me emociona una onda o sea ya por si hoy antes de que prendas habían como 50 personas en el chat esperando tipo viste que te aparecen los usuarios activos en el costadito aparecían ahí re loco mal re loco eso no lo recuerda pero te está pasando su Vortex ah pero ya te vas a acostumbrar y la vas a seguir descociando si siempre igual siempre igual siempre con la misma energía y el mismo boludo vos sentís que cambiarías o mejorarías algo de tus streams o lo dejarías todo así como está no tengo que seguir aprendiendo si tengo que interactuar yo siento que todavía más con la gente por más que hablo un montón con el chat tengo que hacer cosas sí sí tengo que cambiar un montón tengo que aprender también a a ver yo me muestro como soy del todo y a veces me enojo y todo que algunas veces me gustaría cambiarlo por el por el motivo de que viste que enojaba a veces decís cosas que no querés y yo soy recalentón yo soy recalentón me decía algo que no me gusta y por ahí me hago mucho el boludo pero me recaliento mal y entonces tengo miedo de irme de irme de boca viste pero nada que se yo tengo que mejorar eso aprender a no enojarme tanto tengo que aprender a streamear tengo que también aprender a usar la computadora que soy un desastre no puedo silenciar una alerta soy una basura y hacer más cosas estoy pensando muchas más ideas para interactuar con la gente también en stream y fuera de stream tipo alguna sección nueva ponerle claro algo que participe en ellos todo eso se los debo se los debo mal igual se va aprendiendo todas esas cosas tipo lo que te pasó a vos con lo de la cámara me pasó a mí en una de las primeras entrevistas que hice tipo literalmente estuve estuve toda la entrevista con la escena ya comenzamos viste y me olvidé de cambiar la escena o sea vía al chico que entrevisté lo vi yo sola la media hora lo vi yo sola y yo bueno recién empezaba a streamear tenía dos semanas de stream creo pero bueno ya está de todos de todos no sé si lo conoces a alejo débil no bueno lo había entrevistado a él y nada estuve media hora viéndolo encima el chabón estaba parado se puso una camisa re linda todo el chabón estaba ahí todo re pacheo y lo vi yo sola toda la media hora no puede ser fue lo peor encima el chabón me dijo no no después pasame el video si lo subís a youtube no sé que sí 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 dale te aviso yo me iba a poner camisita todo pero dije nada no será mucho pero estaba para una camisa bueno no 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 pero pero la mía es súper formal o sea parezco que vengo de un 15 parezco como un pelotudo si fuera un poquito más fachera nada nada tengo una no conozco mucha gente del ambiente no conozco perdón no pero está perfecto yo no sé que parezco con esta camisa pero pero bueno tenía hora de ponerme camisa fachera no facherita y bueno ya casi para cerrar ponele la última pregunta dice va no es una pregunta es más que nada un consejo que vos le darías a alguien que recién empieza en el mundo de twitch pregunta bastante seguido y nunca lo sé responder pero yo el consejo mío es que sean 100% natural 100% jodones hay muchas personas que son graciosas y cuando están en stream se se cagan todo guaditas se llenan de caca no eran regatos lo re cansaba no hay muchas personas fuera de joda graciosas que después en stream es muy diferente transmitir eso y es lo que pude lograr yo y ustedes también lo pueden lograr así que sean naturales amigo hagan reír como hacen reír a su mamá a su abuela si no son del porque hay mucha gente que estremea que no son de lo más gracioso sino que se dedica no sé a jugar bien un juego o son muy cariñoso con la gente sean como sean ustedes y hagan el stream que les parezca no no traten de ser otra cosa porque a la larga a la larga no sirve de nada sean con sé no aparentar nada básicamente si a mí a veces me pasa que entra gente a mi chat ponerle que dicen que se frustran porque no tienen gente o porque nadie los mira y todo eso y como que quieren tirar la toalla por así decirlo con la de los streams pero si es algo que te gusta no lo tenés que dejar constante constante fuerte y las cosas se van dando de a poco literal a mí por ejemplo todo lo que me pasó en cuatro meses no lo puedo creer muy rápido ya de por sí estar hablando con vos para mí es una figura en serio tanto sabes que yo no siento que le transmito eso me parece súper loco el otro día entre el street de un nene el chaco y se puso a llorar yo dije también eso fue como un clic como que digo no puede ser y un amigo me comentaba ahí viste lo que transmitís no sé qué yo re loco así que nada estamos en así en cuatro y dos meses estamos en así que no sé bueno la gente de mi chat yo no sé tengo amigos que me dicen no sé tengo al hermanito mío que lo va a mirar porque lo rifame amarguito y cosas así y capaz bueno vos por ahí te puedes dar cuenta no sé en una invasión que haces que nada transmitís mucho para la gente o sea tenés tenés algo muy lindo dentro de la plataforma esos son algo de risa y nada posta que que la resube como sos re loco la verdad que es re loco no soy posta o sea me alegro me alegro de haberte conocido y que yo también me llevo re bien como somos reparecidos sabes sí o sea literalmente siento que tenemos muchas cosas en común y que podemos estar hablando en el vento tiempo sí pero no en el stream que te iba a decir y bueno yo bueno si no fuese por cosco no te hubiese conocido básicamente yo te conocí en un stream de él y te conocí hay mucha gente que me vio de ahí sí sí un montón creo que no te hubiese conocido ni ahí pero nada posta te vuelvo a repetir para mí un honor haberte tenido acá conmigo mi gente bueno creo que están todos re felices que bueno que bueno un saludo ahí a toda la gente de guadilla posta mil gracias mil gracias por esta entrevista gracias a vos además sentía que tenía ganas de de hablar un poquito de estas cosas que no hablo con nadie y no la sabe nadie porque es la primera vez que hablo más de mí como persona que que lo que hago de estremear si trate que sean lo más cómodos posibles las preguntas así que todos te sientas estuve recogido excelente excelente me gustaron todas las preguntas te estuve súper cómodo y nada de cosas que quería hablar así que perfecto te voy a hacer una última pregunta la que se me está hay algo que te hubiese gustado y te pregunté que no te pregunté no lo pensé no 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 lo pensé no no lo pensé no lo pensé porque que quería que me preguntes era la meta para 2020 2021 que tenía muchas ganas de contarlo y me lo preguntaste así que yo creo que nada más no 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 me gusta